Mañana de San Pedro llegó mi novia a rumbear Solita y sin cuidandero para poderla gozar Le compro su roponcito y también su delantal Lo mismo con un molleguito para que aprenda a rodear Pero en su trago es chirrín y así la voy a entonar Pa' que me diga en confianza toda la pura verdad Y ese tesoro que tiene solo para mí será Me agarro a picos la gente y me la saco a bailar Un mordisquito en la orenda y una tocada por allá Un bellisquito en la cola pa' que se empiece a animar Mi suelo tan inocente de mí no desconfiará Piensa que su chinifica tanto mejor no al estar El otro día me dijeron tan bueno que es su merced Haberle enseñado al chavo a bailar merecumbre Dejando en cuenta mis viejos conmigo no va a tener Ni sed, ni hambre, ni frío, mucho menos desnudes Y si nos coge la noche le enseño a bailar en tres De rumba con mi morena viva la felicidad Que morenota tan buena todos me van a envidiar A lo mismo mis chinos que el mundo se va a acabar Mañana de San Pedro yo ni no voy a rompear Solita y sin cuidandero para poder regla gozar Le compro su roponcito y también su delantar Lo mismo con el muñequito para que aprenda a rollar Le doy su trago de chirrinche y así la voy a entonar Pa' que me diga en confianza toda la pura verdad Ese tesoro que tiene solo para mí será Le agarro a mí con tarjeta y me la saco a bailar Un cortisquito en la oreja y una tocada pa' allá Un pellizquito en la cola pa' que se empiece a animar Un cortisto en la cola zañar mache yo con tarjeta y me la saco a bailar No sé si me lol No sé si me suffazo a bailar Un cortispo en la cola pa' que se empiece a organizar Un cortis��오 en la cola pa' que se empiece a animar Un cortispo en la cola pa' que se empiece a animar Gracias.